Hola chicos, seguiremos con el tema de versos, filabas y estrofas 2. Nos situamos en su página número 21 de su libro AMCO en español. Normalmente, cuando dentro de una palabra dos vocales fuertes están contiguas, o una débil tónica y una fuerte átona, o una fuerte átona y una débil tónica están juntas, entonces se rompe el dictongo y se forma un hiato. Por ejemplo, mareo. Como son dos vocales fuertes, se separan, aunque sean vocales, y se forman tres sílabas. Mareo y país. Pa-ís. Como son dos vocales juntas, pero una está acentuada, entonces la separamos en dos sílabas. Cuando en un verso la última sílaba de una palabra termina en vocal y va seguida de otra palabra que inicia también con vocal o H, se unen esas sílabas en un solo sonido, y se cuenta una sílaba en vez de dos. A esto se le llama sinalefa. Por ejemplo, Sopla el viento de tu dulce amor. La I también entra en la sinalefa, pues suena igual que la I latina. Sin embargo, existen las licencias de lenguaje, que permiten ajustar el número de sílabas. Por ejemplo, en ciertos casos es posible no tomar en cuenta una sinalefa, fenómeno llamado dialefa. Cuando o bien es posible omitir un hiato, por ejemplo, el hiato en Que house del escudero no es bastante. Puedo pasar a hacer una sola sílaba. Que house del escudero no es bastante. A esta licencia la llamamos sinéresis. También se puede provocar el hiato donde usualmente no lo hay. Por ejemplo, concept insaciable, en donde normalmente tenemos seis sílabas, pero al romper el diptongo se logran siete. A esta licencia se le llama diéresis, debido a que se usa este signo ortográfico para señalarla. Se fijan que ahí ponen dos puntitos arriba de la i para señalar que ahí se rompe el diptongo y hacemos otra sílaba. La composición o forma estrófica se determina por el número de versos, su número, su métrica y su rima. Hay diferentes composiciones. Las más usuales en el español son el soneto y la décima. El soneto está compuesto por catorce versos de once sílabas con rima consonante. La décima por diez versos octosílabos, es decir, de ocho sílabas, con rima consonante o ansonante. Abajo viene instrucción, chicos. Dice, separo en sílabas métricas el siguiente poema. Encierro las sinalejas que localice, escribo si es un soneto o una décima y qué tipo de rima empleó el autor. Me guío por los ejemplos. Bueno, aquí nada más van a comenzar a separar los versos por sílabas. ¿Sí? Ahí viene un ejemplo. Dice, ¿Cómo es taiz rocinante tan delgado? Separamos por sílabas. ¿Cómo es? Ahí hacemos una sinaleza. Taiz rocinante tan delgado. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Pero, quitamos una de la sinaleza y en total quedan once sílabas. Así vamos a hacer con cada uno de los versos, chicos, ¿sale? Vamos a contar las sílabas y vamos a ver si le sumamos o le restamos. Acá nuevamente les presento una tabla de las licencias métricas. ¿Sí? Esta información se las voy a pasar a una imagen para que ustedes puedan se ayuden a responder la página 22. de la